Un horno es una caja metálica, con cinco lados de metal y el sexto cerrado por una puerta. Esta puerta tiene un cristal para poder ver el interior y una maneta para poder abrir y cerrarla. Sobre la puerta está el panel de control, que se utiliza para decirle al horno lo que queremos que haga. Abriendo la puerta se tiene acceso a la cámara de cocción, donde están las guías laterales para apoyar las bandejas. En el suelo de la cámara de cocción hay un desagüe para los líquidos y en la parte superior está el rotor para el sistema de lavado automático. En el fondo de la cámara de cocción hay una plancha metálica denominada cárter, que separa las turbinas del área de cocción y distribuye el aire de una manera uniforme. El tubo de metal en el centro de esta pieza lleva el agua hasta las turbinas para la producción de vapor. Si quitamos el cárter podemos ver completamente estas turbinas. En la parte superior izquierda está la apertura de la chimenea, a través de la cual salen los humos producidos durante el proceso de cocción. En los hornos eléctricos el calor es producido por unas resistencias que se calientan cuando la electricidad pasa a través de ellas. En los hornos de gas el proceso es un poco más complicado. El calor es producido quemando gas, que calienta los intercambiadores simétricos. Las turbinas hacen pasar el aire alrededor de estos intercambiadores, calentándolo para poder cocinar los productos. Una vez que el aire ha sido calentado, los humos resultantes de la combustión salen a través de chos chimeneas situadas en la parte superior de los intercambiadores. El horno visto desde arriba muestra el ventilador, el cárter, el vidrio interno y externo, así como las resistencias. Las turbinas succionan el aire por el centro y lo empujan a los lados. El aire se mueve de la siguiente manera. Es absorbido por la turbina, pasa a través de las resistencias o los intercambiadores para los hornos de gas, calentándose y llega a las bandejas desde los lados. Entrando en contacto con el producto, lo cocina calentándolo, mientras el aire se enfría. Por último, es absorbido por la turbina, empezando el ciclo nuevamente.